Yo hice el papel de la vicedirectora, que estaba un poco enfrentada con la directora, que era el señor. Y bueno, no quiero redundar, pero realmente también la pasamos muy bien, el trabajo en equipo fue muy bueno. Y la obra también nos llevó a divertirnos mucho. Es un poco un absurdo, no tan absurdo, de lo que es la realidad en una escuela, digamos. ¿Alguien me puede decir por qué Acasuso, qué es Acasuso? Bueno, porque tiene que ver, justo transcurre la historia de la obra, en la misma época que se llevó a cabo el robo al Banco Río de Acasuso. Entonces, es un tema que siempre está latente en la escuela. Van y vienen los comentarios sobre lo que ha pasado en el banco. Y fue, claro, yo no me acuerdo qué año, si 2006, no sé, por ahí. Entonces, la acción se desarrolla en esa época. Bueno, yo formaba parte del gabinete de psicología de la escuela, siendo una fonoaudióloga con algunas dificultades para expresarme. En realidad, bueno, lo que nosotros decimos siempre que es una obra que transcurre dentro de una escuela y cada personaje se ve como identificado a veces en diferentes roles. Pero siempre hacemos la explicación que nosotros, a partir de esta obra, lo que hacemos es una valoración hacia lo que sucede dentro de las escuelas y sobre todo al trabajo docente que es tan difícil día a día. De ninguna manera, esta obra es una burla, porque como dicen los chicos, es un absurdo, causa mucha gracia, tiene cosas que parecen muy extremas. Pero nosotros lo tomamos siempre desde ese lugar. Es decir, cada personaje, si se quiere, es un homenaje a cada docente que está dentro de las escuelas. Vamos a arrancar seguramente el año con algunas funciones, son todos temas a hablar, ¿no? En el grupo, pero me parece que seguramente vamos a arrancar con esta obra, porque el año pasado no fue muy bien, bajamos a sala llena. Así que, y después están en carpeta algunos trabajos que hay uno que está casi definido y algún otro proyecto que lo vamos a ver entre todos y lo vamos a elegir, a votar y ver si nos gusta, si nos va y si tenemos actores o actrices para hacerlo. Pero bueno, estamos leyendo en este momento.